Hace poco Yuya recibió su estrella de la fama en Las Vegas, y ahora está de nuevo dando de qué hablar en el mundo del espectáculo, pues accidentalmente enseñó de más en su cuenta. La influencer hizo una grabación para sus Instagram Stories, para mostrar cómo recibía un masaje, pero tenía la playera levantada y mostraba la ropa interior. Ad Choices Advertising Real Invented by The Ads Polemica Habla Suxa sobre el abuso sexual que vivió. Los seguidores de inmediato se dieron cuenta del detalle. Mira el video del accidente. De inmediato se dijo que la estrella de Instagram no se dio cuenta de lo que estaba enseñando y cortó el video. No lo sabemos, lo cierto es que el video funcionó pues los ojos se fueron hacia ella. Todos están leyendo ahora, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete al canal!